Bueno, gloria al Señor. A manera de introducción, yo quiero contarles una pequeña historia. Como ustedes saben, nosotros venimos de Colombia y venimos trabajando en la obra del Señor más de 16 años. Por la gracia y la misericordia de Dios somos pastores, porque no nos lo merecemos. Yo creo que nosotros no merecemos nada, porque mejor dicho, pare de contar. Pero Dios así lo quiso y bueno, siempre hemos sido, y hablo por los dos, personas que nos gustan asumir retos. Y mi esposo dice que yo soy muy soñadora, porque le he creído al Señor. Le he creído en todo, por más loca y por más extraña que sea la situación, siempre le he creído al Señor. Y lo conozco como un Dios de locuras, de locas locuras. Amén. Quiero contarles, mis amados hermanos, brevemente algo de nuestros inicios. Cuando conocimos del Señor, yo me enamoré a ojos cerrados. Es y ha sido mi primer amor, mi Dios. Entonces, en esas, como cuando uno está enamorado, uno está en cieguito y todo se lo cree. Y todavía lo sigo haciendo, todavía le sigo creyendo al Señor. Cometimos muchas, muchas equivocaciones, inmadureces, muchas cosas que, mejor dicho, pare de contar. Y quiero hablarles de una en especial. Estando en los caminos del Señor, empezando, conocimos de un pastor que fue una gran bendición para nuestras vidas. Pero fue un líder que empezó muy bien. Yo les he dicho varias, no sé si en varias veces, pero creo que se los he contado. Que aprendió a leer, pero solamente la Biblia. O sea, cuando él aprendió a leer, aprendió a leer por la Biblia. Porque él no sabía leer. Aprendió a tocar la organeta en tres meses porque Dios le enseñó. Era un líder excelente. Era un buen pastor. Pero era un hombre que apenas estaba creciendo en el ministerio. Pero no tuvo quien lo ayudara como a crecer correctamente. Y a causa de tantas cosas que Dios empezó a hacer en su vida. Su corazón como que empezó a crecersele. Y de la noche a la mañana, nuestro amado pastor, ya no salía con que, uy, no. Es que donde hay un demonio, a mí me gusta estar. Porque a mí me gusta mucho echar fuera los demonios. Y yo, bueno, pues usted que lo dice que es pastor, pues eso será usted. Porque a mí no, a mí esas cosas no me gustan. Y relativamente se fue metiendo en ciertos asuntos y fue descuidando su relación con Dios. Y pasaron muchas cosas en esa iglesia. Y una vez el Señor me dijo, sal de este lugar porque en 15 días lo voy a destruir. Resulta y sucede que pasaron, como les digo, muchas cosas. Y este pastor no escuchó. No quiso prestar atención a lo que muchas personas le comenzaron a decir. Pastor, cuídese, no haga eso. Pastor, usted se está volviendo raro, usted está muy extraño. Porque ya no aceptaba consejos, ni disciplinas de nadie, ni escuchaba la voz de otras personas. Solamente quería hacer lo que a él se le daba la gana. Resulta y sucede que se trajo una mujer endemoniada a vivir a su casa. Y empezó esa mujer a hacer cosas horribles. Y sí, Señor, efectivamente. Cuando el Señor me dio esa palabra que saliera porque en 15 días iba a destruir esa iglesia, yo me fui. Y me fui de la iglesia. Y ese pastor se enojó mucho conmigo. Pero yo le tenía más miedo y más respeto a Dios, ¿verdad? Porque es que hay que tenerle más temor al Señor, ¿verdad? Y sí, así fue. A los 15 días, lamentablemente, la iglesia se cayó. Todos los miembros abandonaron la iglesia. El pastor, lamentablemente, cayó. Cosas muy graves. Con esa mujer endemoniada cayó en adulterio. Al último dejó la esposa, dejó la iglesia. Y se fue con la que fue mi madre espiritual y con esta mujer endemoniada a vivir. Y pasaron muchas cosas. Más en su vida. Que dice la palabra de Dios. Que hay de aquel que cae en manos de un Dios vivo y eficaz. ¿Verdad? Aparte de eso, dice que la palabra que es mejor ni siquiera haber conocido de Dios y dejarlo. ¿Verdad que es así? Para terminar en la historia de este buen líder. Quiero decirles que terminó tan mal. Que después de los años nos lo volvimos a encontrar. Y tenía... Mi esposo lo amaba mucho. Y mi esposo todavía está orando por él y yo también para que Dios lo vuelva a su camino. Pero se había encogido. Hasta tenía una pierna más corta que la otra. Y estaba totalmente transformado en otra persona. Aún físicamente cambió. Porque cuando nos apartamos de Dios, todas estas cosas pasan. Pero todo es debido a que... A la inmadurez que había en él. Por eso es muy delicado. Y muy tremendo. Uno no dejarse moldear por Dios. Uno no pasar por esos procesos. Que Dios le permite al cristiano, a su hijo para cambiar. Amén. Bueno, también quiero que vaya conmigo a Génesis 3.11. Quisiera que miráramos algo cortico. De una pequeña inmadurez que podemos ver en Génesis 3.11. Amén. Dice 3... Génesis 3.11. Se los voy a palafrasear. Y le pregunta a Dios a Adán. Adán, ¿por qué andas desnudo? ¿Qué te pasa, Adán? Y él le dijo, no, Señor. Tuve miedo de usted y me escondí. Pero ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Ah, comiste del árbol. Y entonces él le dice... A ver, ¿qué le dice Adán al Señor? Exactamente. Qué tremendo, mujeres. ¿Verdad? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me engañó. ¿Y la serpiente qué dijo? No, no dijo nada, ¿verdad? Ahí podemos ver una muestra de inmadurez, hermanos. Amén. Bueno, la madurez es el fruto que alcanza su pleno desarrollo. Eso dice el diccionario, ¿verdad? El deseo de nuestro padre es que crezcamos, que crezcamos bien, que crezcamos sanos, fortalecidos y que todo lo que emprendamos sea bajo su dirección, bajo su voluntad. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar algo bien importante, vamos a mirar el comportamiento de los niños, porque los niños nos enseñan, ¿verdad? Bueno, al menos mi hija me enseña unas cosas que yo me quedo con la boca abierta y yo sé que sus hijos también les enseñan. Amén. Y que ustedes han aprendido grandes enseñanzas de sus hijos, ¿verdad? Vamos a mirar varias características de los niños, porque vamos a aprender. Amén. Los niños, a ver, ¿qué características tienen los niños? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo ven? ¿Cómo piensan? ¿Cómo observan ellos el hábitat que los rodea? ¿Verdad? ¿Cómo son los niños? Son egoístas, pendencieros, los niños son malcriados, se comportan mal, se quieren imponer, quieren hacer lo que a ellos les paga. ¿Qué plaza, verdad? Son características bien tremendas. Son características que denotan que están en un desarrollo, que están en un proceso de crecimiento. Amén. Nuestros, nosotros hermanos podemos aprender mucho de ellos en nuestro diario vivir con Cristo Jesús. Amén. Porque, pensé que la hermana me estaba hablando, perdón. Entonces, nosotros deseamos también como padres que nuestros hijos crezcan. Amén. Que no se queden pequeños. Que alcancen la estatura, que alcancen ese desarrollo pleno que todo niño debe de alcanzar. ¿Verdad? No queremos que nuestros hijos se queden así, pequeñitos. Todos queremos el bienestar para ellos y que crezcan sanos y que crezcan bien. Amén. Y que dejen de ser niños. Porque los niños, los niños son sinónimo de malcriadez. Son sinónimo de muchas cosas y características como las acabamos de leer y de mirar. Amén. Bueno, mis amados hermanos, la palabra madurez significa algo que está completo, como el pastor nos predicaba el domingo. Algo que ha alcanzado su pleno desarrollo. Así es como el Señor quiere que nosotros seamos. ¿Verdad? Y de igual manera, es muy parecido a lo que todo padre quiere con su hijo. ¿Verdad? Que estén bien en todas, en todo sentido figurado. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, como ustedes pueden ver, en las iglesias a nivel mundial suceden muchas cosas. Y no es de extrañarnos ver que en las iglesias se manejen comportamientos como se ven en los niños. ¿Verdad? Hemos podido observar que en las iglesias y en el mismo pueblo de Dios se observa un grado de inmadurez fatal. Hermanos que dejan de venir a la iglesia porque no se les saluda. Hermanos que viven en pleitos, en contiendas. Hermanos que viven en disensiones, que viven en peleas, que viven en contiendas. Que se comportan como los niños. ¿Verdad? Eso significa que estos hermanos necesitan crecer. Pero para poder crecer tenemos que entender muy bien una cosa, como lo dice la palabra. La palabra de Hebreos 5.11 denota muy claro algo muy especial. Dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hechos tardos para oír. ¿Qué pasa con un niño? Usted a un niño le dice, ¿cómo hace el arroz? Y al otro día voy y le pregunta, ¿cómo es que se hace el arroz mami? O mi hija está en el proceso de aprender a cocinar y es lo que más me pregunto últimamente. Mami, ¿cómo se hace esto? Mami, ¿cómo se hace aquello? Cuando están más pequeñitos, todos lo preguntan porque todos lo quieren saber, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no escucha bien? Es tardo para oír, como dice la palabra del Señor en Hebreos 11. ¿Qué pasa? Que se le tiene que estar repitiendo constantemente lo que debe de hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque escuchó, pero no prestó atención. Por aquí le entró y por acá le salió, ¿verdad? Entonces, vemos que hay cristianos que tienen en la iglesia más de 20 años, pero siguen siendo niños. ¿Por qué? Porque no escuchan y no ponen en práctica lo que el pastor o lo que los líderes les enseñan. Amén. Porque aún los diáconos nos enseñan grandes cosas, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia, por ejemplo, yo antes dejaba ir la niña al baño sola. Mira, ellos me enseñaron que debo ir con ella al baño y es muy bueno porque la iglesia se debe respetar. Y no es de los diáconos, es de nosotros como padres, que le debemos de enseñar a nuestros hijos a cómo comportarse en la iglesia. Mi hija le gusta mucho venir a la iglesia y le gusta mucho conversar con los niños porque ella, el anhelo de ella es estar con niños. Estar con los niños de su edad. Pero cuando estamos en la iglesia yo le digo, no mi amor, venga siéntese aquí. Porque es de nosotros el saberle enseñar a nuestros hijos. Porque nosotros queremos que nuestros hijos crezcan y crezcan bien, ¿verdad? Ese es el mismo deseo que tiene su padre. Porque dice la palabra de Dios que nosotros cuando recibimos a Jesús, ¿qué venimos a hacer? Hijos de Dios, ¿verdad? Entonces ese es el deseo de nuestro padre celestial. Que crezcamos tan bien y que crezcamos sanos. Que maduremos, que maduremos hermanos. Y así pasa y podemos ver. Porque la madurez no tiene nada que ver con los años. La madurez no tiene nada que ver con el tiempo que usted pase sentado ahí escuchando la palabra de Dios. La madurez tiene que ver hermanos cuando usted se somete en todas sus áreas al Señorío de Cristo. Amén. Porque es que el someternos hermanos es muy importante. De hecho la palabra de Dios dice muy claro, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y el qué? Huirá de vosotros. Entonces por eso podemos observar muchas veces, mucho cristiano que todavía anda debajo del brazo del pastor. Ay pastor, ore por mí porque tengo este problema. Ore por mí porque me pasó esto. No, usted tiene poder y autoridad. Usted puede orar sola. Usted puede orar solo. Su situación solamente la controla Dios. No el pastor. No es la oración del pastor. Al pastor tenemos que ayudarle. ¿Amén o no amén hermanos? El líder hermano se caracteriza hermano porque va adelante y porque tiene seguidores atrás. Pero si usted hermano es un líder que, ay no, llegó el problema. No, ven, yo voy a llamar al pastor. Te aseguro que ese liderazgo que usted tiene está mal enfocado. Porque sus discípulos que están atrás van a ver ese testimonio suyo, van a ver ese ejemplo y van a hacer lo mismo. Y no hay cosa más horrible de que usted tenga gente que dependa de usted. Porque todos debemos de depender de Dios. ¿Amén? Gloria. Apláudale al Señor hermanos. Apláudale. Hermano, yo quiero que aquí en esta iglesia se forme una revolución. Que se forme una revolución hermanos. Porque yo quiero hermano que esta iglesia crezca. Yo quiero que las danzoras, que ya no sea la hermana Carla que esté aquí danzando. Y no que la hermana Carla esté por allá en otro estado. Que la hermana que está aquí se vaya para otro lugar. Que de aquí salga hermano. Esa gran noticia. De que aquí en Orange Park en Jacksonville hay una iglesia poderosa en Dios. Y poderosa hermanos. Porque de hecho hermanos ese es el plan de Dios. Que usted crea que tiene poder. Que usted crea que puede. Que usted cree hermanos. Y tenga fe de que si usted pone las manos. ¿Qué va a pasar? Se va a sanar el enfermo. ¿Verdad? Esa es mi fe. Por eso soy soñadora. Porque le creo al Señor. Y yo creo. Y a mí me dicen. Ay pero usted anda buscando enfermos. Sí me gusta mucho ir a visitar los enfermos. Yo me mantengo sobre mi esposo. Porque él tiene un don muy bonito. Cuando usted se sienta enfermo. Créale a Dios. Pero él también usa vasos. Y yo he visto las sanidades que ha hecho a través de mi esposo. Y le digo. Mijo. Vea por allá hay un enfermo. Hay que ir a orar por él. Porque yo le creo al Señor. Creo en un Dios de milagros. Creo en un Dios de guerra. Creo en un Dios de amor. En un Dios de misericordia. Creo que cuando el enemigo se levanta. El Espíritu Jehová levanta ¿qué? Bandera. A favor nuestro. Amén. Ese es el Dios que tenemos hermanos. Y el Dios que usted se debe entronar en su corazón. No un Dios que. Ay no es que el pastor no vino. No yo no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si el pastor no está? No. No es que esa hermanita. No. Esa hermana ni siquiera me miró. Y yo que estaba a la valla porque me saludara. Y ustedes no saben que la hermanita quizás vino a arrodillarse a orar. A mí me pasa mucho. Yo muchas veces. Qué pena. Me perdonan. Pero no los veo a ninguno. Porque llego y llego a orar. O me voy. Y me voy es pensando que debo hacer otras cositas. Porque ya se me mantengo ocupada. Abro mi Facebook y mucha gente me ha dejado de escribir. Porque cuando me lo ven conectado todo el día. Pero como a veces no le respondo. Entonces me lo metan y me hablan. Que porque no. Tan creída. Claro como está en Estados Unidos se volvió creída. Y yo le digo. No. Yo ni siquiera me mantengo ahí pegada. Entonces. Eso que es. Inmadurez. Infantilezas. No hermanos. Tenemos que creer. Que si Cristo está en usted. Entonces yo también tengo que estar. Hermano. En esa misma altura. Y en esa misma posición. Amén. Hermanos. Tenemos que demostrar. Quienes somos. Quienes son los guerreros. Quienes son los guerreros. No son los que vienen a gritar todos los domingos. Oh. No. Es el que sale de esa puerta. Y lleva la gloria que tomó aquí. Que el Señor le derramó. Es ese que llega. Y va. Y transmite ese poder. Y esa gloria. Amén. No es el guerrero. Hermano. El que se queda sentado en la silla. Lleno de unción. Y salió por esa puerta. Y se encontró un ejercitado. Vaya en paz. No. Ese no es el guerrero. El guerrero es así. Como salió lleno de esa paz. Y como se encontró ese necesitado. A ver. Vamos a ver. Que necesita. Que necesita ese necesitado. ¿Verdad? Y si. Y si usted no tiene nada que dar. Pues entonces dele de lo que ya recibió. Que es poder de Dios. Que es poder de Dios. Un día estaba. Un paralítico. A las afueras de la iglesia. Y llegó un hombre de Dios. Y él se estaba pidiendo platica. Y él le dijo. No. Pues no. Yo no tengo plata. Pero lo que tengo te doy. Levántate. Y se levantó. ¿Cuánto recuerdan esa historia? Amén. ¿Verdad? Entonces así mismo mis hermanos. Así mismo. Hermanos. De lo que tenemos. Salgamos a dar. De lo que Dios nos ha dado hermanos. Vamos afuera. Que haya mucho necesitado. Amén. Bueno mis hermanos queridos. La palabra madurez. Como ustedes saben. Significa aquello que está completo. ¿Verdad? Completo en todas las áreas. Y así es como Dios quiere. Que usted y yo estemos. Completos en todo. Que dejemos las infantiladas. No es que mi hermana me está criticando. Que porque yo no hago las cosas así. Que mi hermana está hablando. No. Que hable. Que diga. Que puede mejor dicho. Caece el cielo y la tierra. Pero si el Señor está conmigo. Lo demás. No me debe preocupar. Amén. Hermanos. Todas estas cosas. Tienen que salir de la iglesia. Y no dejarlas de entrar. No dejarlas entrar hermano. Porque son hermano. Puertas que se le abren al enemigo. Son situaciones hermanos. Que no. No nos llevan a ninguna parte. Que no nos suman. Sino que nos restan. Amén. Gloria al Señor. Características. De una persona madura. Vamos a mirar. Unas cuantas cositas. De una persona madura. Usted quiere saber. Que tan maduro es. Amén. Déjeme decirle. Que si queremos saber. Que tan maduros somos. Debemos de mirar. Que tan parecidos. Somos a Cristo. Amén. Porque la primer característica. Es. Que debemos de ser parecidos. A Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces hermanos. Para ser parecidos. O para ser como Cristo. Más bien. No parecidos. Sino ser como Cristo. Debemos de mirar. Como hablamos. Porque como habla Cristo Jesús. Como piensa el Señor. Amén. Como siente. Como ama. Como ve las cosas. Cuál es su óptica. Cuál es el lente del Señor. Amén. Miren hermanos. En este tiempo. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Muy peligrosos. Porque a veces utilizamos. El nombre de cristianos. Y decimos. Yo soy cristiana. Pero si ponemos. Hermanos. Nuestra vida. Y la pesamos. Vamos a darnos de cuenta. De que necesitamos. Mucho cambio. Y muchas cosas. Porque a veces. No hablamos. Como habla Cristo. A veces. No pensamos. Como piensa Cristo. No amamos. Como el ama. Amén. No vemos las cosas. Como el las ve. El no ve la prostituta. Como una prostituta. ¿Verdad? El no ve. El drogadicto. Como un drogadicto. El no ve. El fornicario. Como un fornicario. No. El ve la prostituta. Como un alma. Necesitada. El ve. El drogadicto. Como una. Alma. Falta. Del conocimiento. De Dios. De su conocimiento. Amén. El no ve. Hermanos. Aquel hombre. Que roba. Y que mata. Como un sicario. No. O como un ladrón. No. El ve. De una manera diferente. El ve. Es un vaso. Que él puede usar. Para llenarlo. De su gloria. Amén. Porque de lo débil. Y de lo menospreciado. Nos tomó Dios. Para avergonzar. ¿A qué? A sabios. Amén. Entonces tenemos que mirar. Cómo habla. Cómo piensa. Y cómo ve las cosas. El Señor. Porque así mismo. Nosotros tenemos que ser. Amén. Muchas veces nos preguntan. ¿Cómo están? Más o menos. Nosotros amanecimos como un caucho. ¿Verdad? ¿Verdad? Muchas veces. Nos levantamos. Ay Señor. Tan gracias. Tan lindo este día. Señor. Pero. Ahí movemos el pero. Y esos peros. No son nada buenos. Porque todos los días. Los ha hecho el Señor. Para bendecirnos. Amén. Entonces. Mis queridos hermanos. ¿Cómo piensa el Señor? ¿Y cómo piensas tú? Porque la inmadurez hermanos. Va muy relacionada. Con la manera en que pensemos. Y la madurez. Obviamente también. Como pensamos. Hermanos. Vamos a hablar. Y vamos a hablar. Y vamos a actuar hermanos. Como estamos pensando. Amén. Entonces. Mis amados hermanos. Nosotros debemos de entender. Que Dios tiene. Son pensamientos de bien. Pensamientos de paz. Para nosotros. Asimismo. Usted y yo. Tenemos que tener. Pensamientos de bien. Y de paz. Porque eso es lo que. Tiene el Señor. Para tu vida. Y para mi vida. Amén. Vamos a mirar. Primera de Corintios. Dos dieciséis. Amén. Gloria al Señor. Dice así. Porque quien conoció la mente del Señor. Quien le instruirá. Mas nosotros tenemos. La mente de Cristo. Amén. Entonces si nosotros tenemos. La mente de Cristo. Debemos de pensar como él. Debemos de pensar hermanos. Que nosotros vamos es. Subiendo. No bajando. Amén. Debemos de pensar hermanos. De que si en nosotros. Hay este tipo de cosas. Que nos dañan. Debemos de dejar hermanos. Eso de lado. Y empezar a crecer. Como Dios quiere que nosotros crezcamos. Amén. Porque en el pueblo de Dios hermanos. En el pueblo de Dios. No deben de haber ninguna obra de la carne. Porque el carnal hermanos. No disierne las cosas espirituales. Y siempre el carnal se va a oponer. Con el espiritual. Amén. Entonces hermanos. Debemos de hacer un alto en nuestras vidas. Y reflexionar. Porque en los pleitos. En la contienda. En los chismes. Hermano. En todo este tipo de infantileses. No está el Señor. Y nosotros. Como dice la palabra. En Hebreos 5.11. Ya está para que seamos maestros. Porque aquí no hay ningún nuevo. ¿Verdad? Aquí todos estamos creciditos. Ya estamos mayorcitos. ¿Verdad? Entonces esta palabra. Es para usted y para mí. Y si el pastor. Guiado por el Señor. Ha traído esta serie de crecimiento. Es porque lo necesitamos todos. Amén. Entonces nos tenemos que quitar. Ese vestido de que somos santos. Y nos vamos para el cielo ya. Porque no es así. Tenemos que crecer. Y madurar. Tenemos que dejar muchas cosas. Y como hermanos. Somos portadores de buenas noticias. Entonces hablarle a mi hermano. Y hacerle entender. De que debe madurar. Con amor. Porque eso es otra clave. Del éxito hermanos. El amor. El amor con que le hablemos. A la gente. Amén. Porque así lo haría el Señor. Edificados en amor. Amén. Gloria al Señor. Un cristiano inmaduro hermanos. Es un cristiano dañino. Es un cristiano tóxico. Nada le complace. Nada le llena. Se rodea con niños. Si usted lo puede ver. Mira que muchos hermanos. Se van de las iglesias. Porque tienen dificultades. O tienen diferencias. Con otro hermano. Y se rodean es con niños. Y comparten esas mismas infantileses. Y llegan a la conclusión. Que es mejor dicen. Que es mejor abandonar la iglesia. Cuando nosotros no podemos irnos. De las iglesias. Porque nosotros queramos. No es porque. Sea la voluntad de Dios. Que nos quiere mover a otro lugar. Amén. Porque no es por mi. Por mi vista. Que yo debo de hacer mis cosas. Es por la dirección de Dios. La dirección de Dios. Es la que me debe de mover a mí. Porque quizás. Si ves muchas cosas. En la iglesia donde estás. Es para que tú vengas al altar. Y ores. Para que cambie. Es porque Dios te ha puesto. Con un propósito. Y no puedes irte. Sin que acabes ese propósito. Amén. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Santo es tu nombre. Bendito Dios. Hermanos. Este tipo de personas. No le encuentran agrado a nada. Que si predica duro malo. Que si predica pasito malo. Que si el pastor usa zapatilla malo. Que si el pastor habla de esto malo. Y todo lo ve mal. No le agrada nada. Pero el problema no está en el que predica. El problema está en el corazón de él. Porque no ha madurado. Amén. Entonces nosotros tenemos que ayudarle. A esa persona. A que madure. Tenemos que orar. Tenemos que doblar rodillas. Los varones. Orar. Doblar rodillas. Y las damas. Orar hermanos. Y coger a la hermanita en amor. Y que si le viene a decir algo. Usted no hermana. Si no es. Venga más bien oremos. Amén. Porque de verdad hermanos. Que cuando Dios nos regala un lugar. Para congregarnos. Dejemos de alegrarnos. Y no darle cabida al enemigo. Hoy por hoy. Muchas iglesias se están cerrando. Y sabe por qué hermanos. Porque hay una iglesia satánica. Que está orando para que se cierre esa iglesia. Y quien opera en todo este grupo de satanistas. El diablo. Entonces ellos ayunan. Ellos oran para que las iglesias sean cerradas. Y no podemos darle lugar a él. ¿Verdad? Dios dice no deis pues lugar al diablo. Eso dice la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros nos juntamos con un inmaduro. Y ese inmaduro viene a nosotros. Hermanos. Nosotros como maduros. Debemos de ayudar a esa persona. A restaurarle. Amén. Como personas hermanos. Espirituales. Debemos de restaurar a esa persona. Y no darle lugar más a satanás. Amén. Porque la Biblia da unas pautas hermano. Y nos enseña. Cómo debemos de corregir. Cómo debemos de hablar. Cómo debemos de exhortar. Cómo debemos de reprender. Amén. Esta persona hermano inmaduro. Es una persona hermano que. Sinceramente se queja por todo. Siempre está en pos de que le den. Pero nunca está en pos de dar. Y nosotros debemos de estar en una actitud. No de que nos sirvan. Sino de servir. No de que nos estén dando. Sino de dar. Porque hermanos. Es más bienaventurado. Aquel que da. Que el que recibe. Amén. Gloria al Señor. Esta persona inmadura hermano. Es de doble ánimo. No tiene fe. Vamos a leer. Santiago 1, 6, 8. Santiago está después de Hebreos. Santiago 1, 6, 8. Dice así. Pero pidan con fe. No dudando nada. Porque el que duda. Es semejante a la onda del mar. Que es arrastrada por el viento. Y echada de una parte a otra. No piense pues. Quien tal haga. Que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. Y eso se ve mucho. Se ve mucho, mucho hermanos. La inconstancia. La falta de compromiso. La falta hermanos. De tener una palabra certera. Que tu palabra sea sí. Que tu palabra sea no. Nos enseña la palabra de Dios. ¿Verdad? No puede ser hoy blanco. Y mañana ser negro. ¿Verdad? Hoy vine a dirigir. Mañana no. No hermanos. Nuestra palabra tiene que ser sí. O tiene que ser no. Nosotros tenemos que ser de un mismo ánimo. Todos los días. Hoy yo no puedo estar contenta. Y mañana voy a estar brava. No. Yo no le puedo dar lugar. A que mis emociones. Hermanos. Tomen tanto control. A que mi carne se levante tanto. Amén. Y dice la palabra. Dice Santiago. De que no recibe. El inconstante no recibe nada. Porque hoy pide un carro. Mañana una moto. Mañana una casa. Mañana una esposa. Mañana un esposo. Y ni se sabe que quiere. Entonces. Es falta de fe hermanos. Gloria al Señor. Hermanos queridos. Debemos entender hermanos. Que Dios mismo. Constituyó hermanos. En su bendita palabra. Vamos a leer Efesios 4.11. Debemos entender hermanos. Que Dios mismo. Constituyó esta palabra. Que dice así. Y el mismo Dios. Constituyó a unos apóstoles. A otros profetas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento. Del hijo de Dios. A un varón perfecto. A la medida de la estatura. De la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera. De todo viento de doctrina. De doctrina. Por estratagema de hombres. Que para engañar. Emplean con astucia. Las artimañas. De error. Se ve mucho hermano esto. Se ve mucho. Que la gente corre. Las ovejas corren. De iglesia en iglesia. ¿Por qué hermanos? Porque no tienen esa madurez suficiente. Para sentarse en la silla. Y creer que Dios en la silla. Y les va a hablar. Que si están en sus casas. Dios les va a hablar. Entonces empiezan a ir. De lugar en lugar. Y se empiezan a relacionar. Con diferentes personas. En las cuales hermanos. No tienen el discernimiento suficiente. Para mirar que muchos. No son enviados por Dios. Ni que en muchos. Él está el espíritu de Dios. Sino que está el espíritu. Del enemigo. Que está un espíritu de engaño. Porque en estas personas. Dice la palabra de Dios. Por cuanto no quisieron. Creer a la verdad. Dios les envía un poder engañoso. Para que crean a la mentira. Y entonces ahí los tienen. Creyendo que. Es Dios el que está hablando a sus vidas. Y no es así. Es un espíritu de engaño. ¿Por qué? Porque no tienen madurez. Porque se van de las iglesias. Por cualesquier tontería se van. Y se van bravos. Se van enojados. Se van sin permitir que Dios haga esa obra. De sanar y de restaurar. Entonces hermanos. Tenemos que entender. Que nosotros hermanos. Necesitamos madurar y crecer. Y ayudar a madurar y a crecer. A los otros. Que están a nuestro alrededor. Amén. Nosotros estamos en la iglesia. Con una función. Y es la de edificar. Es la de. Ayudar a que esa persona. Se levante. Pero que se levante bien. Por eso nosotros. Debemos de ser maduros. Y de ser fuertes. Porque en este tiempo. Se necesita que el cristiano. Sea fuerte hermanos. Como el acero. Que no lo derribe nada. Que. Que todo le resbale. Como la mantequilla. A mí a veces me preguntan. Ay a usted no le importó eso. No. A mí no. Porque eso que se resbala. Como la mantequilla. No. Mija. A mí no. Porque la verdad. Debemos de aprender a tener. Cuero de tortuga. Que no nos duela nada. Porque eso sí que molesta. A las iglesias. Y saben que es lo tremendo. De que cuando se levanta. Un ministerio grande en el Señor. Lo primero que levanta. Es el chisme. La murmuración. La crítica. Y entonces ya. El ministro. Ay no. Pero es que el hermano. Está diciendo eso de mí. Ay no. Entonces yo no voy a cantar. Yo no voy a predicar. Yo no voy a hablar. No. Yo no voy a hacer nada. Mentiras. Hermano querido. No. No hermano. Dios muchas veces. Permite eso también. Para que usted crezca. Y se fortalezca. Para que no venga ningún viento. Y lo derribe. Porque su ministerio. Tiene que ser pasado por el fuego. Y por el agua. Y también tienes que cruzar el desierto. Y el río Jordán. Y cualquier cantidad de ríos y mares. Que Dios quiera poner para que tú cruces. Porque si no. Entonces que clase de ministerio va a ser el tuyo. Que clase de ministerio va a ser el tuyo. Cuando nosotros fuimos comisionados para una iglesia en la selva. Mi hija tenía seis meses. Ella. Tenía seis meses de nacida. Y mi hija era una cosa linda, gorda, preciosa. Pues imagínese. Que hijo es feo para la mamá. Ninguno. ¿Verdad? Y yo estaba enamorada de mi hija. Porque hacía 15 años no era mamá. Y a mí me han gustado muchísimo los niños. Y una vez pidiéndole al señor. Charlando con el señor. Le dije. Ay señor. Yo quiero una niña. Qué rico una muchachita. Pues yo entretener. Y me estaba muy ocupada. Porque estábamos pastoreando en un cerro. Cerca a un cerro. Que se llama el cerro del pan de azúcar en Medellín. Y entonces ¿sabes qué pasó hermanos? Cuando tenía seis meses. Le diagnosticaron fibrosis quística. Y entonces me dijo el doctor. Señora. Usted escoja. Si usted se va para la selva. Su hija se le muere. Se le muere. Porque necesita un hospital de cuarto nivel. ¿Y cómo les parece? ¿Y cómo les parece? Que como necesitaba un hospital de cuarto nivel. Pues en el pueblito donde íbamos. Allá en la selva había uno de medio nivel. Porque niquiera llegó a un nivel tan siquiera. Y eso fue tan horrible para mí. Que mi esposo cada vez que predica. Hasta me hace dar pena. Porque siempre cuenta lo mismo. Que el día que llegamos a ver el pueblito. Todas las tiendas estaban cerradas. Entonces. Cuando vinimos a dar el reporte al pastor. Yo le dije. No pastor. Yo para allá no voy. No hay ni tiendas. No hay ni comida para no comprar. Yo para allá no me voy. Y así era. Era un pueblito muy pequeñito. De solo una calle. Y el doctor me dijo. Su hija no puede viajar con usted. Porque su hija. Cuando le den las crisis. Porque ella le hagan crisis. Que cuando le den crisis. Cada 15 días. ¿Usted qué va a hacer? O cada 10 días. ¿Usted qué va a hacer señora? La tiene que sacar. Y son 10 horas. 10 horas para salir acá. Entonces. Ay a mí eso me cayó tan mal. Y yo dije. Ay Dios mío. ¿Yo qué voy a hacer? No pues yo no voy. Entonces fui y le dije a mi pastor. Porque siempre nos ha gustado mucho. Someternos bajo la autoridad del pastor. Y le dije. Ay pastor. Vea. ¿Sabe qué? Yo sé que usted me quiere mucho. Y de verdad que el pastor nos ama mucho. Pero yo para allá no me le puedo ir. Yo le quiero hacer caso en todo al señor. Pero yo para allá no me puedo ir. Porque mi hija se me muere. Y me dijo. Hermana querida. Pues entonces. Escoja su ministerio a su hija. Porque usted se tiene que ir para allá. Y yo. Ay Dios mío bendito. A mí eso me dio muy duro hermanos. Y lloré. Y en ese tiempo tenía un cabello todo largo. Y entonces yo con mi pobre cabello. No. Mejor dicho. Con mi cabello me tapaba mis lágrimas. Para que no me vieran. Porque me estaba doliendo. Que me hubiera dicho a mi pastor. Que me tenía que ir para allá. Y yo. No. Yo cómo me voy a ir para allá. Mi pastor. ¿Por qué no me entiende? Yo todo lo que he hecho señor. Pero. Padre. Yo he hecho tantas cositas señor. Pero yo. ¿Por qué me tengo que ir para allá? ¿Por qué no me dejan aquí? Y lloré. Y me pasaron muchas cosas en tres días. Y el domingo me tocaba predicar. Y yo. Bueno. Yo voy a predicar. Y me voy a despedir de la iglesia. Y en pleno culto. Me empezó el señor a hablar. Y me dijo. ¿Por qué ya has madurado? ¿Por qué te estás portando así? Me pegó como un jalón de. Así. Fuerte. Me habló el señor. Le dije. Yo pues sí. Tiene toda la razón. No. Entonces. Le dije. Va hermano. ¿Saben qué? Yo me voy a ir para ese pueblo. Y el señor verá. Si mi hija se muere. Pues que se la lleve. Pero yo decido. Y decido por el bien del ministerio. Que usted me ha dado señor. Y tomé la decisión de irme. Bajo la sentencia que me dio el doctor. Y cuando estaba ya mi hermano. Si mi hija estaba en crisis. Lo único que yo le decía. Señor. Usted verá qué va a hacer. Pero usted me la dio. Yo no puedo creer que usted me la vaya a llevar. Y tiene seis. Ya. Tiene ocho años hermanos. Cuando el médico solamente le dio seis años. Pero ahí está hermanos. Dándole la gloria al señor. Y alabando su nombre hermanos. Porque en medio de mi inmadurez. Hermanos. Tomé la decisión de entender que ya había crecido. Y que tenía que ir a servirle al señor. Y hacer su voluntad. Hermanos. Y es lo que Dios quiere. Que usted y yo entendamos hermanos. De que estamos creciendo. Día a día. Que estamos creciendo y madurando. En muchas áreas. Que necesitamos hermanos. Y el día que estemos completos hermanos. Hermanos. Quizás ese día nos vayamos con el señor. Porque todos los días crecemos y maduramos. Pero no nos podemos quedar así hermanos. Tenemos que anhelar. A llegar a esa estatura. Del varón. A esa plenitud. A ese fruto completo. Del cual habla la palabra. Amén. Entonces hermanos queridos. Yo opté por lo mejor. Opté por servirle al señor. Por creer que de verdad. Él me había enviado a ese lugar. Restauramos. El señor nos usó para restaurar la iglesia. Y salimos hermanos. Y cuando salimos. A los pocos meses. El señor sanó a mi hija. Gloria a Dios. Porque el señor no hace como tú quieres. Él hace como él quiere. Porque él es el rey. Él es el señor de señores. Amén. Hermanos queridos. Hermanos bellos. Muchos hogares. Muchos hogares. Vamos a hablar un ratico de los hogares. Porque los hogares hermanos. También están padeciendo de inmadurez. Podemos ver en los hogares hermanos. Que se están desbaratando hermanos queridos. Que se están dañando. ¿Por qué hermanos? Porque manejan mucha inmadurez. Ahí es donde las ancianas sabias. Esas mujeres de Dios. Esas mujeres agueridas. Fuertes. Nos debemos de levantar. Para ir a aconsejar a esta mujer. A esta joven. A esta pareja joven. Hermanos. Para que su hogar hermano. Pueda crecer sano. Y tengamos en las iglesias. Hogares bendecidos. Hogares fuertes. Porque yo soy de las que cree. Que me case. Y me case para toda la vida. Yo no ando creyendo mucho. Como en estarme de divorcio. No. Es más. Yo ni eso lo pienso ni quiera. Yo prometí delante de Dios. Que hasta la muerte. Y así va a ser. Y creo que eso se debe cumplir. Puesto que lo prometemos. Amén. Ahí es donde se necesitan de esas mujeres. Como dice la palabra de Dios en Tito 2. Que esas mujeres sabias. Esas mujeres virtuosas. Esas ancianas. Que enseñen a las más jóvenes. A saber llevar sus casas. Que esas mujeres sabias. No chismosas. No metiches. Ni criticonas. No. Esas ancianas. Llenas del poder de Dios. Amén. Porque es verdad. Es necesario. Y eso de anciano. No es por los años. No. No es así. Es anciana en sabiduría. Es anciana. Hermano. En esas cualidades y virtudes. Que Dios destaca tanto. Que debemos de tener. Amén. Porque dice la palabra. Hermanos queridos. En Gálatas 5.22. Por sus frutos. Los conoceremos. ¿Verdad? Y habla. Habla del fruto. Del Espíritu. Amén. Entonces son esas ancianas. Hermanos. Que se necesitan. Levantadas en la iglesia. Prestas a ir a ayudar. A estas jóvenes parejas. A sus hogares levantar. Amén. Porque hermanos. Yo no sé usted. Pero yo estoy. Pero vea. Cansada de ver. Y de escuchar. Que el hogar de aquella niña. Se dañó. Que el hogar de mi vecina. La dejó por otro. De ver cantidades de hogares. Destruidos y maltratados. Estoy cansada hermanos. Y créame que estoy orando al Señor. Para que. Se levanten hermanos. Y no se levanten ministerios. Hermanos. De restaurar hogares. Porque hermanos. Muchas veces viene la pobre muchacha. Mira. Es que mi esposo tiene otra. No déjelo. Ese es el consejo que da el mundo. Déjelo. Vaya. Consígase usted otro. Cuando Dios manda. Otras cosas. Y que mandas al Señor. Que lo que él une. No lo separe el hombre. ¿Verdad? Entonces es necesario hermanos. Pagar un precio. Y que bueno. Que Dios nos levante hermanos. Para ser edificadores. De esos hogares. Porque a eso estamos llamados. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra en Proverbios. 24.3. Vamos a leerlo rápidamente. Dice que con sabiduría. Se edificará la casa. Y con prudencia. Se afirmará. Cosas necesarias. Amén. Las buenas relaciones. También se acaban. Por la inmadurez. Cuántas amistades. No se dañan. Por pequeñas cositas. Porque no sabemos. Hermanos. No sabemos. Cómo tratar a un. Ni a un amigo. Y acuérdense. Que el amigo. En tiempo de necesidad. Es mejor que un hermano. Verdad. Dios nos mandó. A que fuésemos. Sus embajadores. Dios nos mandó hermanos. A que. Verdaderamente. Llevemos su gloria. A que demos testimonio. A que honremos. Hermanos. Esa. Ese nombre. Tan precioso. Ese nombre. De Jesús. Amén. Debemos. De parecernos. A Jesús. Que lo que tú respires. Hermanos. Ese aliento. De vida. Mi hermano querido. Sea un aliento. Que te dé impulso. Y que te dé fuerza. Para cada día más. Querer ser como él. Amén. Porque si somos. Como Jesús. Hermanos. Es porque hemos dejado. De ser niños. Y ya no necesitamos leche. Como habla la palabra. No. Necesitamos. Es alimento sólido. Necesitamos. De ese alimento. Duro. Amén. Y es lo que se necesita. Mi hermanos. Porque. Esa madurez. De la cual habla la palabra. Nos va a llevar. A un nivel. Más elevado. Nos va a llevar. Hermanos. A ser esos hombres. Y esas mujeres. Que Dios está buscando. Y que Dios quiere. ¿Cuántos quieren ser el hombre. Y la mujer de Dios? Amén. ¿Verdad? Hermano. Entonces. Despojémonos. Hermanos. De toda inmadurez. Porque vuelvo y le repito. El carnal. No hicieron las cosas espirituales. Y cómo vamos a escuchar. Si no tenemos ese oído espiritual. Bien afinado. Y cómo vamos a hablar. Si no tenemos esa palabra. En nuestra boca. De verdad. Amén. Porque Dios dice. Que somos nuevas criaturas. ¿Verdad? Entonces. Como nuevas criaturas. Nos debemos deportar. Y debemos de desechar. Toda oscuridad. Que haya en nuestras vidas. Y pedirle a luz. Pedirle a luz. Del Señor. Para que alumbre nuestro corazón. Amén. Bueno hermanos. Vamos a orar. Gloria al Señor. Esta palabra. Es la que el Señor. Me permitió traerles. Espero hermanos. Que la pongamos por obra. Y que esta sea. La iglesia del Señor. Esa iglesia bendecida. Por su presencia. Esa iglesia. Donde. La madurez. Reine. Y premie. Amén.